De Baca y Opa El compadermo señores es un hombre muy querido Lo quiere mucho la gente porque él es un buen amigo Hombre formal y sincero no se le puede negar Es porque a chicos y a grandes todo sabe respetar Si se trata de favores él nunca se echa pa' atrás Con su compadre Chayito recorre en el mundo entero Se pasean por donde quieren son amigos muy sinceros En los mochis y en la sierra son acoples verdaderos Juan Luis Martín y sus hermanos son amigos de verdad De corazón muy alegre no se les puede negar En Sinaloa o Sonora se andan paseando por ahí El compadermo es ranchero hombre muy trabajador Le gusta hacer buenas fiestas con música de acordeón Rodeado de sus amigos le da gusto al vacilo De los corridos pesados de la sombra por ustedes Adel Moruñez mis amigos continuamos Claro que sí, gracias por solicitarlo Ándale pues ahí están, de esta forma Sus amigos de la sombra norteña complacen Igual nos contentos en estos 15 años por acá de Rosario Geraldini Felicidades y vamos hablando de la gente por allá de Ruiz Cortines Número 2, la familia Félix Valdés por ahí Pancho por ahí saludos al compa Fermi El California, vamos a continuar Amigranes amigos del picho, el de Casasvieja Vamos a enviar esto que se llama Lentalladita Mis amigos familia Torres, les saludamos con todo el gusto Vamos a enviar esto para ustedes, dale oiga Lentalladita, les saludamos y le complacemos parientes, dale ¡Dale! 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 ¡A la gente de aquí abajo, saludos! Señores, les contaré lo que mal de rama pasó Esa luz y la robo, Jorge, la lujita se llevó Ese día había llovido Estaba el piso mojado De tanto que la arrastraron Lupita perdió el calzado Decía Lucia Novo, Jorge, montado en su buen caballo A Lupita me la llevo Al primer canto del gallo Decía Lupita Malverde Como queriendo llorar Has hecho lo que has querido Pero sin mi voluntad Adiós pueblo de Tuaiana Cuando te voy a ir y a ver Donde matan a los hombres Por culpa de una mujer Un placer mis amigos A la gente de Compa Delmo Saludos especiales a él, su familia Les saludamos con todo el gusto Nos da mucho gusto estar por acá Con el Compa Javier y familia Felicidades a la quinceañera mis amigos Quinceañotes compadre esperando Felicidades, me da mucho gusto de veras Vamos a complacer Por acá nos piden la canelera Fíjense nomás una canción de los Tremendos llaneros de Guamuchis Don Gerardo Rivera López Se la vamos a enviar el estilo de la sombra norteña A ver si nos acordamos, claro que sí Les vamos a complacer para todo Alcanzar mis amigos en esta bonita noche de fiesta Felicidades a toda raza que nos acompaña De diferentes lugares Ok, a toda raza De Guatabampo Sonora Ahorita van a enviarme por acá Los tres amarradores Ándale pues, la gente de Bacoregui Saludos Gente por allá de los Muchisinalo por ahí a los estudiantes De trabajo social por ahí en 205 De parte de Daniel, de Juan, de Manuel, de Servando Y de Jorgino, todas las chavas Todas las chavitas por ahí Así que vamos a continuar con música Así es mis amigos Vamos a enviar saludos a la gente Por allá de la sierra Saludos especiales Familia Félix Les saludamos Familia Félix Contreras Familia de la Quinceñera A los padrinos A todos sus familiares Saludos y amigos A la gente de aquí del Valle del Carrizo Les saludamos también A la gente de Estación Don Sonora A la gente de diferentes lugares A la gente de Jaguara Saludos también Ándele pues A la gente del Pino Les saludamos con todo el gusto Mis amigos Casasviejas, El Pichón Y Puntos Intermedios Ándele pues Enviamos la tremenda canelera Para complacer Claro que sí Bien mis amigos Vamos a continuar Saludando a las amistades Ahorita nos vamos a aventar Unas canciones con la banda A ver qué onda Mis amigos de la banda La Triguera De Sonora Saludantes a la gente de aquí En la Sierra de Chihuahua Saludantes Vamos a complacer por acá Un corridazo que hicimos Con mucho gusto Vamos a complacer a toda la gente A los grandes amigos por acá Vamos a enviar esto que se llama Abelardo Salazar Salazar primo Uno Dos Tres Por Chihuahua y por Sonora De allá empieza mi cantar Para cantar el corrido De Abelardo Salazar Un piloto de los buenos Lo deben de recordar Servicial y buen amigo Abelardo Salazar Arriba Chiripas compadre Alevaco, pa Alfredo, pa Pedro Saludos, Ramiro Alegre y enamorado Así era el compa Abelardo Siempre alegraba la fiesta Montado en su buen caballo Abelardo Subtitulado Alegre y enamorado, así era el compa del árbol Siempre alegraba la fiesta, montado en su buen caballo Adiós pueblos y ciudades, adiós todos mis amigos Adiós mujeres bonitas, adiós caballos ligeros Adiós valles y ciudades, adiós todos mis potreros Adiós mujeres bonitas, adiós caballos ligeros Música Un piloto de los buenos, lo deben de recordar Música Servicial y buen amigo, fue Abelardo Salazar Música Adiós todos mis hermanos, adiós mi madre querida Música Adiós mi padre adorado, ya me quitaron la vida Música Música El día primero de enero, no me quisiera acordar Salió ese don feliz real, aprenderá Jesús leal Música Le pregunto por su nombre, y que como se llamaba Que con tanta libertad, en México se paseaba Música Soy un pobre forastero, que he venido a comerciar Si quieres saber mi nombre, yo me llamo Jesús leal Música Música Tenga cuidado sargento, no se le vaya a escapar Que no es la primera que hace, el mentado Jesús leal Música Oiga usted don feliz diablo, no me hable con desvarío Si usted carga sus cartuchos, yo también traigo los míos Música Se fue por la ladrillera, que se arrastraba de risa Diciendo que le habían hecho los puños de la camisa Música Se fue muy a la carrera, corriendo por el barrial Diciendo que los dejaba, abriendo las de caimán Música Música Ya con esta me despido, hagan sus cuentas cabal Que anda vivito y coleando, el mentado Jesús leal Música Conplacimos a la gente de Chinipaz, Jesús leal Continuamos mis amigos Música Se cumple hace con mucho gusto Música Música Donde quedó Chuy González, aquel hombre servicial Música En el gallo y batamote, siempre lo recordará Música 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 Sus hijos y su mujer, para Chuy fueron la vida Música Muchos recuerdos dejó, de esos que nunca se olvidó Música 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 Desde joven empezó, a chambear el sin reposo Música Música Lo que sembraba González, lo cosechaba gustoso Música 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 Con muchos de sus amigos, recorría sus maizales Música Muchos recuerdos dejó, el señor Jesús González Música 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 Donde quedó Chuy González, aquel hombre servicial Música Música En el gallo y batamote, siempre lo recordará Música 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 De la Sierra de Chihuahua, con partidas de ganado Música Sale a Salvador Molina, alegre y enamorado Música Música No lo atoraban ni el frío, tampoco los aguaceros Música Arriendo siempre el ganado, para ganar su dinero Música Música Desde la Sierra viajaba, hasta la estación del fuerte Música Música Ahí vendía las reces, un hombre de mucha suerte Música 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 Un saludo para Raúl, sus hijos y camaradas Música Música Es la historia de un gran hombre, de nuestro amigo Don Chiaba Música Música Arriba el pollo feliz, primo Música Amigos como Don Chiaba, no se encuentran en la esquina Música Es la historia de un gran hombre, de Don Salvador Molina Música 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 Jefe de nuevo Narelo, que pronto se le olvidó Que andábamos de panteros, hace tiempo este niño Ganándonos el dinero, traicionando a la nación Música Música Si porque trae un informe, que trae la leyenda de humanos Música No olvides que yo fui un hombre, que una vez le dio a mano Música Cuando en la cancha intentaba, se volcó y se andaba orando Música No me recuerde el pasado Música Música Ya tengo mucho dinero Música Si me gusta el contrabando, ahora tengo muy buen puesto Te iba a llevar prisionero, pero te prefiero muerto Música Música Sabe que estoy desarmado, de eso no te cae al pendiente Música Con morir me había soñado, en la mano de un saliente Y que luciera otro grado, que luciera con su gente Música A su pistola hecha mano, matándolo en sangre frío Música Cayó, cayó bien muerto Juan Ramos Y en su racha se veía Como que se estaba yendo De lo que él nunca quería Música Música Se quedó muy pensativo Se quedó muy pensativo Música Si el pasado es un gran amigo Música 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 Un tiempo fui campesino Y desde muy niño Me enseñé a sembrar Música Pero cuando era tristeza Vivía en la pobreza Tuve que cambiar Música Música Me convertí en traficante Primero ayudante Y un hombre famoso Música Pero la vida es curiosa Cambiaron las cosas Hoy soy poderoso Música Música Mucho anduve trabajando Allá por Durango Y por Zacatecas Música Música Por muchos otros lugares Allá por Nomares También Agua Prieta Música 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 Me gusta tener amigos Que sean decididos Y que sean fieles Música Y cuando estoy con mi gente Toquen ganaderos Para estar alegre Música 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 Cantando ya me despido Del rancho querido Que me dio nacer Música 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 Voy a escribir Voy a escribir unos versos Tengo la pluma en la mano Ya mataron al melón Compañero del gitano Música El día 21 de agosto Presente lo tengo yo En el rancho del pastojo La desgracia sucedió Música Música Les cayó la judicial El melón iba a prender Pero dio muerte primero A los salvados rangel Música Música El pobre de Tomasito A los tiros despertó Con la pistola en la mano Del tapanco se bajó Música Música Del tapanco se bajó Ya con su mal pensamiento Ahí encontró a su rival Se dispararon a un tiempo Música Música Decía Tomas Castañera En este pueblo hay desquite Adiós rancho de Tecuala Y rancho de San Felipe Música Música Estas son las mañanitas Del afamado veloj Música Música De los primeritos Corridos de la sombra Por allá mis amigos Del ochenta y tantos Compadre 86 Continuamos Tenemos muchas canciones A la gente de Choy Fíjense me están pidiendo El carijo carajo Les saludamos con mucho gusto De las grabaciones de la sombra Con muchísimo gusto Vamos a continuar Ándale pues Vamos a continuar Vamos a continuar Con mucho gusto Vamos a complacer A toda la raza presente Por acá esta noche Esto que dice Los tres amarradores Y se Música Música Año del cincuenta y nueve Presente lo tengo yo Se empezó a perder el ganado Hoy toniza la región Por el montaña Rodadas De troquitas y camión Música Música Ese rancho de Haciamampo Era punto de reunión Ahí operaba Gaciola Y los hermanos Roscón Unos para Nabojoa Otros para Irrigación Música En buenos carros de sitio Se paseaban por el río Tomando cerveza helada Dime escaldito amarillo A costillas de Siqueiros Ángel y Ramón Castillo Música 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 En buenos carros de sitio Se paseaban por el río Tomando cerveza helada Dime escaldito amarillo A costillas de Siqueiros Ángel y Ramón Castillo Música Música Cuando llegó la perija Andaban a las carreras Decía Alejandro Pacheco Estas son las diaderas Y hace rascos y color Y hace rascos y color A Irene Julián Contreras Música El cuate Soto en la cárcel Ya no quería ni comer Cuando salió a declarar No se podía contener Yo se he vendido becerros Pero eran de mi mujer Música Y los hermanos Rascón No demostrando interés Pero por debajo de cuerda Le dieron dinero al juez Primero cincuenta mil Y diez mil pesos después Música Ya con esta me despido Son mis deseos mejores Este corrido es compuesto De aje abajo a las flores Aquí termina el corrido De los tres amarradores Con permiso Con permiso Con permiso Música Año del noventa y dos La fecha La fecha fue el tres de enero Ha muerto En la noche mal y vega Un amigo muy sincero Música La muerte lo sorprendió En un trágico accidente Música Cuando dieron la noticia Cuando dieron la noticia No quería creerlo la gente Música Honrado a Cartacabal Por eso cantó su historia Tenía su esposa Tenía su esposa y sus hijos En el rancho California Música Chemaliera parrandero Lo quería mucho la gente En los bailes de constancia Él siempre estaba presente Música Era su mejor amigo El doctor Álvarez Ramos Se sentían muy orgullosos De tener buenos caballos Música Tenía muy buenos caballos Como ustedes lo sabrán El último que montaba Era un precioso al azar Música Estaba tristeza aquel cuadro De cariño verdadero Al mirar a su caballo Llevándole su sombrero Música El rancho la tasajera De luto se ha pronunciado Amo estoche mal y vega Por todos muy apreciado Música Amigos padre y hermanos Hoy le lloran su partida Chemaliera está descansando Se le terminó su vida Música Música Volando va una aguililla Más atrás va un gavilán En el rancho pasajera Descansa vega del tren Música Voy a cantar un corrido Grábenselo Grábenselo en la memoria Música De siete hermanos carnales Voy a cantarles su historia Y a su padre allá en el cerro Que Dios lo tenga en la gloria Música Decía Manuel Espinosa En su buena camioneta Música Hasta que nos amanece Música Le pega un grito martín En su caballo montado Música Música Voy con mi compadre Lemo Voy a juntarle el ganado Tengo amigos en Chihuahua Y en Sinaloa Mi estado Música Su mamá los quiere mucho Son toda su adoración Música Música Cuando andan todos borrachos Le duele hasta el corazón Pero su padre del cerro Le manda su bendición Música Poncho, Carlos y René Martín y José Manuel Música Compadavilla, Benardo Alegres y parranderos Cuando andan los siete juntos Arman muy buen cotorreo Música Música Ya con esta me despido Ya me voy a retirar Música Música Los hermanos Espinosa No se han sabido arrancar El rancho, los algodones Esa es su tierra natal Música Voy a cantar un corrido Música Y aquí lo traigo presente Música Música Hijo de mi compa Beto Música Como lo voy a olvidar Música Música Para el asombra norteña Música Jamás hubo otra igual Música Junto con su amigo Carlos Los dos perdieron Los dos perdieron la vida Música Música En aquel once de agosto Y en septiembre años cumplía Música El diecinueve Betito Y Carlos el veintidós Y Carlos el veintidós Música Y en octubre se escribía Para piloto aviador Música Su padre le concedió Su padre le concedió Todo lo que él quería Música Bendito ya está en el cielo Continúa y José María Música Música Se ganó todo el cariño Por donde quiera que andaba Música Nunca discutió con nadie Porque al nada le faltaba Música Música Parece que lo estoy viendo Como si esto fuera ahorita Música Cuando a la banda pedía La canción de la burrita Música Con su padre y sus amigos Le gustaba parrandear Música Era un joven muy atento De los pocos que hay por ahí Música En el rancho California Betito vegano está Música Música Pero en nuestros corazones Betito siempre estará Música Saludos a su papá A Javier y al compa Armando Música Música Benito y el compa chino Siempre lo están recordando Música Música También el compa Israel También el compa Israel Un amigo muy sincero Música 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 Gente de su tío Chemali De los compas verdaderos Música 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 Arriba el California Y el rancho a la tazajera Música Reclusorio sur famoso Ya se te acabó tu fama Ya no eres tan tenebroso Como aquel día en la mañana Como aquel día en la mañana Que se te fue el poderoso Alfredo Ríos Peleana Música Música Las leyes lo andan buscando Lo reclaman vivo o muerto Pero no van a atraparlo Su presencia en full de miedo Robará todos los bancos Al fin que son del gobierno Música En Cancún o en Acapulco Tal vez se encuentra paseando O anda preparando un banco Para poder asaltarlo Carga para defenderse Una granada en la mano Música Escuadra 45 Metralleta americana Adiós también el presidio Banca nacionalizada Le dedico este corrido Alfredo Río Galeana Música Como van a amedrentarlo Si es astuto y es valiente Si es astuto y es valiente Como van a detenerlo Si lo miran frente a frente Si no le temen ni al diablo Ni a las rejas ni a la muerte Música Música Música